El Ejecutivo de Tecnología Bob Lee fue acuchillado fatalmente en el centro de San Francisco la madrugada del martes Los detalles de cómo el Ejecutivo de Tecnología Bob Lee fue apuñalado fatalmente en el centro de San Francisco la madrugada del martes eran escasos mientras amigos y familiares seguían llorando al hombre al que llamaron brillante, amable y diferente a otros en la industria, la policía de San Francisco encontró a Lee. De 43 años, en la acera frente a un edificio de condominios con heridas de arma blanca poco después de las 2.35 de la mañana del martes, fue llevado a un hospital donde murió, el vecindario donde ocurrió el apuñalamiento está cerca del paseo marítimo de embarcadero y está lleno de oficinas de tecnología, edificios de condominios imponentes y no mucho más a altas horas de la noche. Lee creó el servicio de pago Mobile Cash App y era el director de producto de la criptomoneda Mobile Coin en el momento de su muerte. Anteriormente fue director de tecnología de la empresa de pagos Square, que se convirtió en bloc a finales de 2021, Lee aparentemente estaba en San Francisco para una visita después de mudarse a Miami en octubre, dijo su padre, Rick Lee. En las redes sociales, los dos habían estado viviendo en el suburbio de Mill Valley en San Francisco, Bob, te daría la camisa que lleva puesta, escribió Rick Lee. Él nunca menospreciaba a nadie y se adhirió a una estricta filosofía de no juzgar. Bobby trabajó más duro que nadie y fue la persona más inteligente que he conocido, la policía de San Francisco ha proporcionado poca información y dice que la investigación aún es temprana. El propietario de Twitter. Elon Musk acudió al sitio de redes sociales para publicar que, los delitos violentos en San Francisco son horribles e incluso si los atacantes son atrapados, a menudo son liberados de inmediato. Musk etiquetó al fiscal de distrito de la ciudad en la publicación. ¡Gracias! 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 Gracias.